Música Es fiel grande, ya cae el sol Se juntan a los muchachos a quemar una flor Se tapa la llama y no el olor Venimos marcando, jamás importó Pintando divagues en un lienzo Dibujan mis nubes, todo lo que pienso La hora no corre, se quiere quedar Con los perros del barrio, vamos a bailar Pasito pa' delante, otro pa' atrás Se fue la vergüenza que no tiene lugar Pasito pa' delante, otro pa' atrás Viene ese acerque al que te enseñara a zapar En la fiesta, todo el mundo a bailar Con las manos arriba, no vamos a parar En la fiesta, todo el mundo a zambar Que se viene, pasito que viene, que va Pasan la patrullera, nadie dice nada Se cruzan miradas entre los vagos y la cana Pasan de largo, nadie se esconde Se sabe, con los del barrio no se jode Si se vio en reversa, quitando caretas Este es el lugar donde seguir la fiesta No sé para aguantar, armamos uno más Solo para bancar un divague final Porque pasito pa' delante, otro pa' atrás Se fue la vergüenza que no tiene lugar Pasito pa' delante, otro pa' atrás Viene ese acerque al que te enseñara a zambar En la fiesta, todo el mundo a bailar Con las manos arriba, no vamos a parar En la fiesta, todo el mundo a zambar Que se viene, pasito que viene, que va En la fiesta, todo el mundo a bailar Con las manos arriba, no vamos a parar En la fiesta, todo el mundo a zambar Que se viene, pasito que viene, se va En la fiesta La temperatura sube en la ciudad Un sonido extraño se empieza a escuchar La temperatura sube en la ciudad Tiene ese acerque al que te enseñara a zambar En la fiesta, todo el mundo a bailar Con las manos arriba, no vamos a parar En la fiesta, todo el mundo a zambar Que se viene, pasito que viene, que va En la fiesta, todo el mundo a bailar Con las manos arriba, no vamos a parar En la fiesta, todo el mundo a zambar Que se viene, pasito que viene, que va Ha 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 Gracias por ver el video.